Mediante la realización de diligencia de registro y allanamiento en el barrio María Eugenia, se logró la aprehensión en flagrancia de Rosario Elena Páez Rodríguez, de 46 años, natural de Río de Oro, a quien le incautaron los siguientes elementos. Un arma de fuego tipo pistola, un arma de fuego tipo pistola sin marca calibre 7.65, un proveedor para la misma, un arma de fuego de fabricación artesanal calibre 16, un arma de fuego traumática, dos proveedores, 15 cartuchos 9 milímetros, ocho cartuchos calibre 12, 15 cartuchos calibre 22, nueve cartuchos calibre 9 y dos cartuchos calibre 7.65. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos que le asisten como persona capturada y es trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía en turno como presunta responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y se encuentra a la espera que un juez de control de garantías le defina su situación jurídica. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.